Hat-trick de Cristiano Ronaldo salva a Manchester United. De esta manera han logrado sacar los 3 puntos. Erling Haaland regresa con doblete con Borussia Dortmund. De esta manera ha terminado goleando el equipo alemán. También tuvimos novedades en las semifinales de la FA Cup. El equipo de Liverpool le pasa por encima a Manchester City. Amenazas a Julian Nagelsmann, director técnico de Bayern, tras ser eliminados de la UEFA Champions League. Estas son las 6 noticias más importantes del día. Amigos, comencemos a repasar toda esta información y lo más relevante de las últimas 24 horas. Partidazo en el Signal Iduna Park. El equipo de Borussia Dortmund golea a Wolfsburg de la mano de Erling Haaland. De esta manera quedó 6 por 1 con tantos de Tom Rotti, futbolista de 17 años que acababa de debutar con el equipo. Después Witzel al 26, seguido de Akanji al 28. Emre Chan marcó al 34. Y aparecería después Haaland al 38, también al 54. Y de esta manera lograron marcar los 6 tantos del encuentro. En solo 15 minutos marcaron 4 goles. Así se ve la tabla de posiciones en Alemania. Teníamos el encuentro de Manchester United en contra de Norwich City. El partido terminó con marcador 3 por 2 de la mano de Cristiano Ronaldo. El primer tanto cayó al minuto 7 por parte de El Bicho. Después al minuto 32 marcó su doblete con asistencia de Alex Telles. Norwich reaccionaría con goles de Kieran Dowell y también Timu Pukki. Pues así irían 2 por 2. Pero al minuto 78 Cristiano Ronaldo marcaría el último tanto del encuentro. Y de esta manera ganarían 3 por 2. Así se ve la tabla de posiciones hasta el momento. Manchester se encuentra en el puesto número 5. Manchester City en primero. Tuvimos más encuentros en la Liga de Inglaterra. De esta manera han quedado los otros partidos. Tottenham pierde contra Brightstone 1 por 0. United le gana a Norwich 3 por 2. El equipo de Watford cae en contra de Benford de Christian Eriksen con marcador 1 por 2. Southampton ha vencido a Arsenal con marcador 1 por 0. Y estos son todos los demás resultados de esta jornada, por lo menos hasta este sábado, en la Premier League. Bastante complicada, bastante cerrada. Además se suspendieron partidos como el de Manchester City o Liverpool debido a que se jugaron las semifinales de la FA Cup. Tuvimos un partido bastante cerrado y bastante interesante. Manchester City contra Liverpool por las semifinales de la FA Cup. Un encuentro que se esperaba bastante cerrado y lo fue, pues de esta manera ha terminado con marcador 2 por 3 favor de los de Liverpool. Eliminan a Manchester City de la Copa en las semifinales. Con tantos de Conaté que volvió a marcar, Sadio Mane al 17. Y también el futbolista Sadio Mane marcó su doblete al 45. Los goles de Manchester City fueron Jack Grealish y el futbolista Bernardo Silva. Pues de esta manera los de Liverpool se clasifican a la final de este torneo. Como es bien sabido, el equipo de Bayern de Múnich fue eliminado de la UEFA Champions League ante Villarreal. Y el técnico fue uno de los más afectados después de este partido. Ya que asegura recibió más de 450 amenazas de muerte. Esto debido a haber perdido este encuentro desde los aficionados del equipo de Bayern de Múnich. Estas fueron sus palabras. Soy consciente de que tengo que aceptar críticas de todas partes. Es normal, es parte del oficio. La crítica de Ruminighi, por ejemplo, es algo con lo que puedo vivir. Menos con más de 450 amenazas de muerte en mis redes sociales. Se confirma una baja totalmente cerrada para Manchester United en el próximo mercado de verano. Esta es la del futbolista Nemanja Matic. El centrocampista de 33 años está por terminar su contrato con los Red Devils. Y mediante sus redes sociales dio un comunicado donde al terminar la temporada ya no seguirá ni extenderá su contrato con el equipo. A sus 33 años estará buscando un nuevo destino y se irá totalmente libre. Un futbolista que ha tenido grandes alegrías llegó en 2017 al equipo y así termina su contrato y se irá a cualquier otro club. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, de esta manera terminamos este video, un repaso por las noticias más importantes del día. Espero el video haya sido de tu agrado y si así lo fue, apóyame compartiéndolo y también muy importante dejando tu reacción o sea tu manita arriba. Te invito a que te suscribas en la página o en el canal, activa las notificaciones y nos vemos amigos, hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.